Hola gente, perdón que interrumpa el video antes de que inicie, pero bueno, tengo que decirles un par de cosas importantes. La primera es desearles feliz año. En el video se me olvidó, lo siento, pero por supuesto que no me olvido. Y es que voy unos días adelantados, ustedes lo saben, y pues se me olvidan las cosas a veces. Quiero desearles un feliz año y que estén pasando muy bien con su familia, que espero que todo les salga muy bien. Y lo segundo es, por supuesto, agradecerles. Agradecerles por todo este tiempo que han estado acá conmigo. Quiero agradecerles porque este canal tiene ya seis meses, o por lo menos creo que el 23 de este mes se cumplieron los seis meses de que este canal está activo. Y ustedes me han apoyado mucho y de verdad tengo que darles las gracias por todo ese apoyo que me han dado. Y decirles que voy a seguir siempre fuerte haciendo mi trabajo, que para mí esto pues es una diversión, pero a la vez es un trabajo y me encanta lo que hago. Así que me voy a seguir esforzando muchísimo por no fallarles. Y nada gente, solo quería decirles eso, los dejo con el video y feliz año y muchísimas gracias por todo. Hola mi gente, ¿cómo me les va? Aquí andamos ahora sí en el SnowRunner. Hoy sí, hoy sí es. Una disculpa, me costó bastante poderlos tener y podérselos traer de una vez por todas. Pero ahora sí, vamos a iniciar una historia nueva. Hoy es domingo de juego casual. Juego casual que muy posiblemente se convierta en serie en el canal. Se los aviso de una vez, ¿ok? Vamos a iniciar una historia nueva y vamos a mostrarles un poco de qué va el juego. El juego al inicio tiene un tipo de tutorial en el que les puedo mostrar un poco. Espero que el juego vaya bastante bien y la grabación también. ¿Cuál es el problema? Bueno, que este juego es bastante exigente como tal. Así que van a estar viendo que se combinan los comandos con comandos de control, por decirlo de alguna forma. Es porque, bueno, estoy utilizando el volante y van a ver un poco raro todo, ¿no? Voy a ir quitando esos apuntes que aparecen. Son un poquito molestos, pero bueno. Bueno, les explico. Vamos en el pick-up. Vamos a ir a buscar un camión y tenemos que ir a un observatorio. Bueno, acá nos están explicando varias cosas sobre la caja de cambios, por ejemplo. A su esquina inferior derecha tienen la caja de cambios, la cual yo puedo manipular o maniobrar si yo quiero, ¿vale? Poner marchas más lentas, reversa y tal. Pero con el volante mío, que es solo acelerar y frenar, pues simplemente puedo acelerar y a la hora de frenar, pues va para atrás, ¿ok? Ahí mete la reversa y vámonos. Luego, con la E tenemos para poner la atracción total, 4x4, como le llamen en sus países. Y vamos a ir hacia el observatorio. ¿Por qué? Les muestro. En el mapa tenemos esto y tenemos todo cerrado, ¿ok? Tenemos todo en negro. Tenemos que llegar a este observatorio para poderlo abrir y poder ver el mapa, ¿ok? Así que vamos para allá. Y ya les voy a ir comentando un poco más. Entonces, la idea de este tutorial es, primero que nada, abrir ese pedazo de mapa. Y segundo, conseguir un camión para hacer unos cuantos trabajos, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer todo en este capítulo. No sé si me dé tiempo, pero bueno. O hacemos un capítulo largo, si no pasa nada. Ya tuve un problemita con el juego, la verdad. Empecé a grabar desde hace rato. Y se me colgó. Se me colgó el juego. Y de hecho, no se me colgó solo el juego. Me pegó toda la compu a la verga. Vamos a desactivar la doble tracción acá. Porque estamos en autopista. Y lo que les quería comentar también, que es importante. Bueno, primero que nada, este puente que están viendo acá. Hay que repararlo, ¿ok? Este es el primer trabajo que tenemos que hacer acá en la zona. Ya se los voy a ir mostrando, ¿ok? Bueno, me están dando bastantes jalones de FPS. Espero que no sea constante en el juego. Pero bueno, lo siento si lo están viendo raro. Pero bueno, es lo que hay. Ah, les iba a explicar. Si pones la doble tracción, el consumo de combustible se aumenta en un 50-60% tal vez. Puede llegar a consumir hasta 3 o 3.5 litros por minuto. Cuando desactivas la doble tracción, consume máximo 3 litros por minuto, dependiendo de qué tan forzado vaya el motor. Así que por eso hay que estarlo activando y desactivando cuando no se necesita. Aquí llegamos a una zona en la que tenemos que pasar por un río. Vamos a quitar esto de acá. Va para la verga, ¿vale? Ok, vámonos. Y aquí pues hay un río, básicamente, ¿no? Vamos a girar un poquito la cámara para que lo puedan ver un poquito mejor. Verga, se está yendo a 30 FPS esta verga. Vale, aquí hay una altura de agua bastante importante, pero no debería afectar demasiado. Así que vamos a darle. Ponemos la doble tracción para salir del agua. ¿Vale? Por ahora es fácil. Pronto se va a complicar un poco más. Volvemos a poner la tracción sencilla y nos vamos. Y aquí tenemos que volver a poner la doble tracción, pero bueno, ya después la ponemos. Acá a la izquierda hay una estación de combustible. Me voy a ir un poquito por la orilla para ver si puedo evitar poner la doble tracción tan rápido. ¡Uy, güey! Me caí en el hueco. Pero bueno, este juego se trata de esto, gente. Puro barro. Todo el tiempo puro barro. Pero nada, es la doble tracción porque no nos va a dar para salir. Así que vámonos a la verga con la doble tracción. Y ahí les voy moviendo la cámara para que vean bien. Tiene cámara desde dentro de la cabina, solo que no recuerdo cuál es el botón. No recuerdo cuál puto botón es para ponerla. Lo siento, según yo, siempre es con la C. La C de cámara, pero pues en este juego resulta que no. Así que ahí vamos. Vamos a... Al pararnos acá, vamos a abrir el mapa. ¿Vale? Perfecto. Ok. Ahora les muestro el mapa. ¿Vale? Les muestro el mapa. Este es el mapa. Esto es lo que no podíamos ver. Básicamente, estación de combustible por la que pasamos. Y por aquí arriba está el camión para el que vamos ahora. Acá se pueden ver las misiones. Pero de momento no hay más misiones que las del prólogo, obviamente. Así que vamos para allá. Vamos para el camión. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos a ir a buscar el camioncito. El camión tiene un problema y es que tiene tracción sencilla. Y está bastante cagado el camión. Es una mierda tremenda. Pero bueno. Al no tener doble tracción se complica un poco las cosas con el camión. Pero realmente yo lo estuve probando y no funciona tan mal. Para no tener doble tracción no va tan mal. Vale. El camión está por acá arriba. Pero no recuerdo por dónde se iba. Creo que hay que ir por abajo. Así que vamos a bajar. Si ven que manejo un poco errático. Es porque en este juego hay un problema. Y es que el force feedback del volante no se puede controlar como en el American Truck, por ejemplo. Que es más configurable. Acá no. Entonces complica un poquito las cosas. Pero no pasa nada, hombre. De todos modos en el barro no se maneja muy bien, que digamos. Te va resbalando para todos lados. Y pues ya eso complica un poco las cosas. Pero bueno. Intento salirme un poco para que no hayan problemas. Ven, acá está el camión. Este es el camión que tenemos de inicio. No es gran cosa. Como pueden ver, llantas lisas. Doble piña detrás. Pero pues no es la gran cosa. Así que vamos a funciones con la V. Cambiar de camión. Bueno, no le dio la gana de activarse las funciones. Cambiar camión. Y nos vamos a la GMC. ¿Por qué no quiere este perro? Ahí, ahora sí. A veces se vuelve loco por lo del volante que les repito. Arrancamos y nos vamos a la verga. ¿Vale? Como pueden ver, solo tiene freno de mano. No tiene control de tracción y nada de eso. Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a ver el mapa para ver exactamente para dónde vamos. Ahora tenemos que ir a la verga. Espérense para quitar esto. Vale, ahora sí tenemos el trabajo acá. Nos van a sugerir qué trabajo podemos hacer. Tenemos este trabajo. Puente. Tenemos que llevar vigas de madera. Y bueno, vigas de madera. Vigas de metal y tablones de madera. ¿Ok? Vamos a activar este trabajo. Para que nos aparezca. Y vamos a... Bueno, ya está activo el seguimiento. Aquí nos va a decir, ¿vale? Tenemos el camión acá. Tenemos que ir acá para ir por las vigas. ¿Vale? Entonces, tenemos que salir a la izquierda. Irnos todo a la izquierda. Y acá. Voy a poner un punto, ¿vale? Para no perderme. Preferenciar. Acá. Giramos. Hacia acá. Hacia acá. Puta madre. Hacia acá. Luego hacia acá. Y luego hacia acá. Ok, la verga. Ahí. Tu pendejo. Vale, vámonos. A la verga. Vale. Entonces nos da un pequeño tutorial. Lo de siempre. Vámonos para allá. A ver si no nos quedamos trabados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos... Acá se le llama cabestral. Creo que en medio latinoamérica se le llama wincher o algo así. Que básicamente es un cable con un motor que te ayuda a salir cuando te quedas trabado, ¿no? Vale, vámonos. El juego nos va a ir sugiriendo varias cosas que podemos hacer con el camión, obviamente. A mí lo que me gusta es utilizarlo con mucho cuidado nada más. Ya nos quedamos pegados a la Bergie. Vale. Aquí vamos a tener que utilizar por primera vez el cabestral para que lo vean. Creo que no va a salir. O tal vez sí, ¿eh? La técnica de toda la vida es girar el volante hasta que salga. Vale, ahí. Ya salió. Ok. También no nos va a tocar. Dentro de poco nos va a tocar porque este camión realmente tiene llantas lisas. No es muy alto tampoco. Las llantas son bastante pequeñas. Entonces va a dar problemas. Pueden ver como van dos brincos. Van dos altos en la tierra. Pero bueno, no le pasa nada de momento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con el cabestrante, wincher, como le digan. O la wincher toda la vida. Lo que puedes hacer es simplemente, pues, tomarte, engancharte algún palo o algún tronco que haya por ahí, algún poste. Y pues le das un jalón al camión y ya sale, ¿no? Así es como funciona. Vale, ahí está el primer punto. En este primer punto es hacia la izquierda. Y luego creo que en la siguiente cuadra a la derecha. Y por ahí está el almacén. Vamos a llevar las vigas de metal primero que nada. ¿Vale? Giramos por acá. No, no es en la primera cuadra, es en la segunda. ¡Ay, mamá huevo! Nos fuimos. Ok. Se manejan raro, ¿eh? Los camiones de acá. Ver que según yo hiciera con la C, que se cambió la cámara. ¡Mierda! No sé cómo se cambia la cámara, ¿eh? Ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo. Ah, no, creo que es acá, ¿no? ¡Ah! Vale, es un botón que tiene el volante, cómo se cambia. Ya ven que sí tiene cámara de primera persona. Tenemos que entrar por acá. ¿Vale? Lo metemos aquí. Paramos acá. Y con la C pedimos la carga. Estas son las que tenemos que llegar. Vigas de metal, así que le damos a la F para cargar. Y listo. Nos vamos a la Bergie. Ya vamos cargados. Ahora tenemos que tener cuidado, obviamente. Aunque realmente el camión, bajo la lógica realista, entre más cargado debería funcionar mejor. O por lo menos debería de ser más fácil de despegar. Verga, ¿para dónde es, mano? Mierda, estoy perdido, compa. Vale, vamos a ver el mapa. Que para eso está. Vale, nos está diciendo que pasemos a la estación de combustible a recargar. Tenemos que ir hacia la izquierda. Izquierda, izquierda. Y nos fuimos. Vale, vámonos. Izquierda, dijimos, ¿verdad? Vale, izquierda. Izquierda, izquierda de nuevo. Acá no va a haber problemas, obviamente, en el asfalto. Los problemas van a venir en la tierra. Pero bueno. Este camión es el primero que nos dan. De hecho, es el camión que tenemos que utilizar durante un tiempo. Oye, el hidrante, papo. Casi me lo llevo. Vale, vámonos para acá. Y luego. Es otra vez a la izquierda, ¿no? Verga. Puta cámara se volvió loca. Si es de nuevo a la izquierda. Vale, es de nuevo a la izquierda. Y por ahí nos vamos a la derecha. Vale. Vamos para acá. Este juego yo creo que les va a gustar, ¿eh? Yo creo que a este juego les va a gustar. Y sé que les gustan mucho los juegos de simulación. Así que. Vero para acá. Verga, mano. ¿Cómo puedo andar tan perdido? La puta que lo parió. Vale, era la anterior. Soy un imbécil. Vale. Ya, ya, ya. Ya me pasé demasiado estúpido. Ya, está acá. A la izquierda. Y luego otra vez a la izquierda. Soy un idiota, ¿eh? Perdón, pero hace mucho tiempo que no juego y no estoy tan ubicado como podría estar. Sí, ahora sí. Ya reconocí este problemita que hay acá. A ver que no me lleve ningún cono. Se notará que no tengo licencia de conducir. Creo que sí. Pero bueno. Vámonos. Es aquí, directo. Aquí directo vamos a encontrar la estación de combustible que vimos cuando pasamos para acá. Y después vamos a llegar al otro lado. Vale. Tenemos que pasar la estación de combustible sí o sí porque nos lo están dando como misión. Vamos. Lo que nos están es pues enseñando un poco. Así que. Ah, bueno. No. No nos lo están asentando obligatorio. Pero. Bueno. No hace falta. Vamos a ir hasta allá. A dejar las vigas. Y luego volvemos. Para el siguiente capítulo le voy a bajar un poquito a los gráficos. O por lo menos los voy a estabilizar en 60. Voy a buscar cómo hacerlo. Porque sí siento que está dando muchos jalones de FPS. No me gusta. Vamos a acelerar fuerte porque acá se pone complicada la cosa. Ya aquí el camino se empieza a dañar. Ya cuando vengamos de vuelta van a ver que nos va a costar un poco más cruzar. Y así se va poniendo más complicado. Voy a poner primera persona para que lo vean desde dentro. Y así se estabilizan un poco más los FPS. No sé por qué. No sé cuál es la lógica. Pero bueno. Uy, verga. Montamos, no montamos el toro. Vale. Aquí es a la izquierda. Y aquí está el puente. De hecho en el que tenemos que descargar esto. Vamos a la izquierda aquí. No me gusta usarlo así porque bueno. Cuando vas en el barro es interesante verlo desde fuera. El camión. Pero bueno. Pues a veces en la autopista más que todo podemos utilizar esta cámara para verlo un poco mejor. Ahí ponemos la cámara desde fuera para que lo vean. Acá nos va a tirar una. Verga que toqué. Yo qué botón. Ah, es el pido. Se mamó. Ok, con la C. Descargamos con la F. Y nos va a tirar una cinemática. Hecho. Vale. Tenemos una cinemática. Ahí se hace la estructura metálica del puente. Esto es muy interesante de este juego. Nos tira las cinemáticas de cómo se van haciendo las construcciones y tal. Es muy bonito la verdad. Es bonito que te tire eso. Vale. Vamos a girar. Y ahora tenemos que irnos al cerradero que está aquí en el pueblo este. Para ir a traer unas piezas de madera. A ver, ya pasamos exacto. Vamos de nuevo con la cámara por dentro. Creo que es lo más factible. Aunque sí se bajan los FPS igual. Pero bueno. Igual, les repito. Para el siguiente capítulo les voy a solucionar eso. Una disculpa. A ver. Es el primer capítulo que grabo. Y es un poco complicado para mí configurar toda la primera y que todo funcione. Así que una disculpa. A ver. Me podrán decir. ¿Y por qué no pone pausa y lo arregla? Pues no funciona así. Si pongo pausa. De hecho. Lo que va a pasar es que. Me hace reiniciar. El juego. Porque las configuraciones de gráficos muchas veces piden eso. Y ahí nos va a hacer daño. Ok. Y entonces nos va a hacer cortar el capítulo. Y va a ser un mierdero. Voy a pasar fuerte. A ver si podemos subir. Si no vamos a tener que usar la wincha. Vale. Ahí ya nos empezamos a quedar pegados. ¿Lo ven? Nos empezamos a quedar tirados. Eso significa que. Para la siguiente que pasemos. Que pasemos con las tablas de madera. O los tablones. Ya va a ser más complicado. Vamos a ver si acá no nos quedamos trabados. Voy a intentar igual pasar por la orillita. Aunque ya vamos pegados desde antes de llegar. Lo bueno es que hay bastantes árboles casi siempre cerca. Esto facilita bastante salir. Pero vale. Ya nos quedamos trabados. Ya nos quedamos trabados a la verga. Así que vamos a utilizar la función obviamente. Porque para eso está. Vamos a poner un wincho acá. Vale. Y con la F. Tiramos de la wincha. Y pues. Básicamente nos saca. Luego nada más quitamos esta madre. Y seguimos avanzando. Vale. Si nos volvemos a trabar en algún lado. Simplemente utilizamos la wincha. Y así es como funciona. El juego va de eso. El problema es cuando te quedas trabado en algún lugar donde pues del todo no hay. No. No hay árboles. Ahí es donde se complica la cosa. Porque si hay varios pantanos en los que no hay árboles. Entonces si se complican las cosas un poquito. Vale. Esta es la misma ruta que usamos hace rato. Porque la cerradera está acá abajo cerca de donde estaba el camión al inicio. Pero no podíamos llevar primero la carga de madera. Porque pues el juego exige que si o si tiene que ser primero el metal para hacer la estructura. Y luego la madera. Esto es algo que lo hace mucho más realista. Eso es cierto. A la verga nos caímos en un hueco aquí. Mierda. Y no hay un arbolito cerca. Vale. Vamos a ver. Que nos podemos enganchar. Vale verga pa. Vale. A ver. No hay nada por acá cerca. Así que vamos a darnos un poquito de vuelta. Podemos colocar un wincho acá. A este árbol. Verga. No llegamos. Mierda. Pensé que si llegaba al árbol. Mierda. Bueno. Vamos a tener que hacer un poquito de fuerza. Si no lo que nos va a tocar es ir a traer el auto. Para darnos un jaloncito. Con la wincha. Vale. Vamos a ver una cosa. Con la V. Hacemos. Esto. Vale. Podemos engancharnos de ahí. Vamos a darnos un jalon nada más para que el camión se acomode un poquito. Vale. Nos desconectamos un poquito. Nos desenganchamos. Y ahí vamos. Vale. Estamos saliendo. Vamos despacio. Podría bajar el cambio y ponerlo en low. A la hora de poner en low. Haces que las llantas giren un poco más despacio. Esto genera un poco más de tracción. Cosa que a veces sirve. A veces no. Así que pues. No es como que nos vaya a solucionar la vida poner el camión en low. Pero pues. Es otra opción. Siempre tenemos que probar todas las opciones. Ya en los siguientes capítulos vamos a ir viendo más opciones de cómo salirse de los mierderos estos. Pero de momento pues nos sirvió esa. Así que no pasa nada. Ok. Y acá tenemos que parar. Otra vez con la C. Y aquí están los tablones de madera. F para cargar los dos. Necesitamos llevar dos. Y ahora nos vamos a ir por este otro lado. De acá. Creo que es por acá. Vamos a poner a la M. Si salimos hasta acá. Y luego para acá. Y nos vamos por este acá. Vale. Vámonos. Vamos para allá. Acá no voy a poner primera persona porque no es buena idea. Así que vamos para allá. Espero que no esté tan fea la ruta. Creo que no lo está. Creo que no está tan mal. Y cuando vas pesado es más fácil que el camión avance con normalidad. Es una cosa normal de los camiones que avancen mejor cuando están cargados. Si ustedes no lo sabían es así. Tal vez alguno no lo sepa. El camión cargado tiene muchísima más tracción. Así que genera mejor. El problema es cuando ya se entierra que pues cargado es peor de sacar. Es más difícil. Pero bueno. Cargado debería avanzar un poco más fácil. No debería tener ningún tipo de problema en esta ruta. Que la conozco y es bastante tranquila. Bueno acá hay un poco de agua pero no es para tanto. Y según recuerdo no hay ningún banco de barro como tal que nos pueda complicar la vida. Así que vamos a ver. Igual vamos a ir con impulso por aquello. Vamos a ir fuerte. Ojo con esa piedra. Uy weón. Vale. Ven. De hecho tiene bastante más agarre el camión así cargado. Aquí salimos a la autopista. Donde cambiamos de cámara hace rato. Y vamos hacia la izquierda. Ya nos llevamos el letrero. Vale. Cambiamos de cámara de nuevo. Para tener un poco más de control sobre la autopista. Y vámonos. Ya por completado este puente. Creo que vamos a dar por completado también el capítulo. Porque esto de hecho es el tutorial. Vale. Ya después tenemos que ir hacia otras zonas. Que ya les voy a mostrar en el siguiente capítulo. Pero. Si quiero decirles eso gente. Esto va a ser serie. Si o si el SnowRunner va a ser serie. Obviamente. Tengo que seguir batallando para que vaya un poco mejor. Pero esto si o si va a ser serie. Ok. Vamos a descargar. Con la C. F. Toco. Toco. Y ahí tenemos la cinemática. Otra vez. De cómo se repara totalmente el puente. Y esto que hace. Bueno. Que ya podamos pasar por acá. Nos dan dinero. Por haber completado. Además de experiencia. Y ya tenemos este puente listo. Para poder. Bueno. Ahí nos dicen unas cuantas cosas. Con la M. Podemos ver que ya tenemos acceso a esta zona. Con mucha más facilidad. ¿A qué vamos? Pues que. Nuestro garaje está de este lado del mapa. El garaje está acá. Esa es la siguiente misión de hecho. Pasar acá. Ir hasta el garaje. Ok. Está un poquito complicada la cosa. Este. Este observatorio más que todo. Está muy complicado. Porque está en un. ¿Cómo se llama? Un pantano en realidad. Entonces es un poco complicado. Así que. Vamos a dejar el camión por acá. Parado. Y nos vamos a la Bergie. Porque. Ya llevamos un buen. Ah. Puta madre. Ya le dimos un llegue al camión. Vale. Lo dejamos por acá. No sé si estén escuchando el juego bien o no. Yo creo que tiene muy poco. Muy poco sonido el juego. Pero bueno. Ahí está mi gente. Ahí pueden ver. Este es el nuevo juego. Creo que les va a gustar bastante. Creo que en el canal. Vamos por una. Por una temática de juegos de. De simulación. Bastante. Bastante. Remarcada. Voy a apagar el camión. Deme un instante. De hecho se puede detener el motor. Para no gastar más combustible de la cuenta. Puta madre. No quiso este perro. Ahora sí. Ahí está pagado. Para que no gaste combustible. Ven. Abajo dice. Cero de cero litros por minuto. Eso es porque está pagado. Pero bueno. En el canal vamos por una. Por un hilo de juegos. Que son más de simulación que de otra cosa. Creo que les gusta mucho la simulación. Y este juego es 100% simulación. Es muy bueno. Y muy realista también. Y espero que lo hayan visto bien. Lo siento si lo ven un poco gráficamente mal. Para el siguiente ya va a estar mejor. Ok. Pero bueno. Tengo que buscarle a ver que tengo que hacerle. Ok. Pero voy a ir a editarlo. Y renderizarlo. Y ver como queda. Y ver que tengo que hacerle. Pero bueno gente. Muchísimas gracias por ver el video. Esto es serie nueva. Recuerden. Así que nada. Si le pueden dar like. Suscribirse. Se los agradecería un montón. Si pueden dejarme un comentario. De que les parece el juego nuevo. Se los agradecería muchísimo más. Y nos vemos mañana. En un video nuevo. Adiós. Adiós.